La energía es una propiedad de los objetos, que puede ser transferida a otros objetos o convertida, pero no puede ser creada ni destruida. Literalmente, todo en el universo conocido es energía de una forma u otra, ya sea si se trata de pensamientos, emociones, acciones u objetos. El vuelo del Fénix les saluda, y les invita a introducirse en la dinámica de revertir y transmutar la energía, a través del video titulado. La revolución de conciencia. Una nueva realidad vibracional. La ley de vibración afirma que toda la energía en el universo vibra a una frecuencia particular, por lo tanto, se encuentra en un estado constante de movimiento. La frecuencia de vibración determina directamente la forma que la energía va a tomar y de acuerdo con la ley de la atracción, la energía que vibra a una frecuencia particular atraerá a otras energías que vibran a la misma frecuencia. La pregunta es, ¿cuál frecuencia vibratoria está sintonizado la sociedad? El parasitismo es una relación no simbiótica entre entidades en la que una entidad se beneficia a expensas de la otra. Un ejemplo de un parásito es un virus. Un virus es una energía vibratoria que infecta un sistema y se autorreplica dentro del anfitrión vivo, a menudo alcanzando efectos negativos o corrupción del sistema. Parece que hoy hay un virus alojado profundamente en la conciencia colectiva de la humanidad, que está tirando activamente a las masas del estado natural del ser y las atrae hacia una matriz de vibración natural de una ilusión de falsa conciencia que se replica a sí misma hacia su propia autodestrucción. Este virus viene en forma de completo control desde arriba hacia abajo sobre la manifestación de todo el suministro de energía en el planeta tierra. Esta energía parásito tiene como objetivo absorber toda la energía de la sociedad atrapando todo en una matriz energética de ilusión vibratoria en la que toda la energía se filtra engañosamente a la cima de la pirámide, mientras que la energía de poca calidad es enviada recíprocamente hacia abajo en retorno. Esta energía se ha seguido expandiendo con el tiempo a través de un sistema autorreplicante de centralización masiva de prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Nada se parece a esta fuerza centralizadora más que la cantidad de poder y control que muy pocas familias tienen sobre el mundo entero. Literalmente es sorprendente la cantidad de dinero que el 1% del 1% tiene, comparado con el resto de la sociedad, y lo poco que todo el mundo entiende su efecto. No es solo que los muy pocos controlan una cantidad impía de capital, pero muchos de esta clase aristocrática son dinastías familiares que han existido desde hace mucho tiempo tienen fuertes interconexiones con otras familias dentro de la misma clase de élite. Esto no es casualidad. Tampoco debería ser ninguna sorpresa que muchas de las personas más poderosas del mundo son parte de sociedades secretas como, los mazones, los calaveras y huesos, el grupo Bilderberg, así como grupos superficiales no secretos como, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club de Roma. Aún más irónico es que muchas de estas personas están por lo general directamente relacionadas o afiliadas financieramente con las mismas familias reales que sostenían posiciones de la monarquía en la mayor parte de la historia. Esta oligarquía centralizada ha sido capaz de extender sus tentáculos en casi todos los aspectos de la sociedad. Política, gobierno, finanzas, negocios, militares, grupos de reflexión, medios de comunicación, y la inteligencia. Centralizando el poder, se forma una pirámide jerárquica en la que la mayoría de los activos de la sociedad están bajo su control directo o indirecto. La sociedad ha sido engañada en la ilusión de que necesitan estos activos para sobrevivir, y por lo tanto la sociedad se nutre de su frecuencia vibratoria y su energía fluye hacia la parte superior de la pirámide, mientras que todo lo que fluye hacia abajo son promesas vacías de esperanza y cambio. La gente dice, bueno, ¿cómo es que nadie sabe de esto? Bueno, es simple, la centralización del pensamiento e información. Los medios de comunicación, que están diseñados para informar a la gente de los más importantes eventos actuales, se han condensado a apenas seis corporaciones que son propiedad y controlados para el beneficio de unos pocos. Su objetivo es programar la frecuencia a la ilusión, porque si fuera a iluminarle a usted, usted podría ver a través de él. Desde temprana edad, los niños son rápidamente entrenados y evaluados en un programa centralizado de estudios para lo cual deberán alinearse vibratoriamente si habrán de conseguir valiosas posiciones dentro de la máquina económica central. Aquellos que eligen la educación en el hogar para los caminos alternativos y holísticos son rápidamente ridiculizados y presionados a unirse en la frecuencia central del núcleo común. Afortunadamente, uno es capaz de obtener una gran cantidad de conocimiento ahora a través de la Internet. Sin embargo, eso también es siempre muy fuertemente atacado por los políticos y las empresas que están tratando de minimizar los parámetros a una frecuencia particular. Esto es logrado mediante el control del campo vibratorio del Internet a través de tácticas como, filtrando los resultados del motor de búsqueda en función de su verdad es decir, su versión de la verdad. Descalificando vídeos en YouTube considerados políticamente ofensivos. El gobierno no tiene ningún plan de poner fin a esto, ya que ellos también están centralizando información a través de una amplia clasificación de documentos encubiertos por la ilusoria excusa de la seguridad nacional. Aquellos que disienten y filtran información son castigados con dureza bajo la ley de espionaje. A través de estrictos parámetros de información, los gámbitos más letales de la energía parasitaria, se deslizaron a través de la rendija de la sociedad. El control central sobre la oferta del dinero a través de bancos centrales de propiedad privada. Aquellos que están estrechamente conectados a los bancos centrales tienen primera prioridad en el acceso a la fuente original del dinero y por lo tanto a la mayoría de los beneficios. Todo el mundo está ahogado en una deuda sin fin y dejados para pelearse y reñir por los pocos chalecos salvavidas restantes. La ilusión es bastante simple. Dinero, sin ningún trabajo y está respaldado por nada más que una percibida confianza a través de la programación de masas, impreso por el banco central y cedido a la existencia para que aquellos que están en la parte superior de la pirámide lo inviertan. Las ganancias son mantenidas por los ganadores, mientras que las pérdidas están cubiertas por el público debido a que estos grupos son demasiado grandes para caer. La brecha de la riqueza se ha disparado como consecuencia, que la clase media fue borrada y el gobierno explotado. Esto solo es multiplicado a través de la banca de reserva fraccional en la cual los bancos crean burbujas masivas de capital a través de una enorme expansión del crédito. Por ley ellos son capaces de prestar el 90% de todos los depósitos realizados mientras que solo mantienen el 10% en sus bóvedas. Esta expansión del crédito, a través de la impresión de dinero falso, también viene con el impuesto oculto de la inflación que afecta a las clases media y baja de manera desproporcionada. No se preocupe, sin embargo, las personas cercanas al grifo de la fuente de dinero saben cuando va a secarse el crédito, así que se aseguran de sacarlo justo antes de que salga y vuelva a entrar en el mercado para comprar todo por centavos dólar, consolidando aún más activos y poder. Un sistema político condensado ha sido formado, que está al servicio de los propietarios del grifo del dinero. Son ellos los que operan la fuente, que financian las campañas, son propietarios de los recursos, y por lo tanto dictan la política del gobierno federal. Ellos prácticamente escogen a mano los políticos. Para hacerlo más interesante, ellos crean una ilusión en la cual dos equipos que representan dos versiones de la misma frecuencia tienen una batalla ficticia. Cuando en realidad, el mismo resultado ocurre cada vez. La cábala de la élite gana de nuevo. Esto es fácilmente disfrazado por el uso de una puerta giratoria entre las posiciones del estado, las empresas y grupos de presión, y se mantiene a través de los militares, la inteligencia y el poder tecnológico. Solo unos limitados disidentes son permitidos filtrarse a fin de que parezca que el cambio podría ser posible. Nunca lo hace, aunque, como muchos, incluso dentro del sistema, están sujetos a la programación de la propaganda y la compartimentación. El producto. Ciervos leales basados en la necesidad de saber incapaces de conectar los puntos para obtener una imagen más grande. Más triste que eso es el hecho de que esto ha centralizado la cultura de la sociedad en general. Lo que significa ser un ser humano ya está ahí para usted. Solo tiene que obedecer, dicen. Demasiada gente en la sociedad mira hacia estas tendencias sociales y están sintonizados vibratoriamente a través de esta frecuencia externa. La centralización de los medios de control, y el control es un resultado directo del miedo. A través de la manipulación de las masas de la energía vibratoria del miedo, unos pocos han secuestrado la conciencia colectiva de la humanidad. Ellos han fracturado su conectividad tirando de ella al estado caótico del miedo y a partir de ello han creado su un propio orden, en el que solo los parásitos se benefician. Un nuevo orden mundial. Orden a partir del caos. Sin embargo, no importa cuán alta pueda ser a veces la montaña, muchos están empezando a despertar y a sintonizarse de nuevo a su frecuencia central, dándose cuenta de todo esto era una ilusión, al desprogramarse de vuelta a su estado natural del ser. Libre y abierto. Este cambio en la conciencia del miedo al amor está ocurriendo rápidamente, al estarse abriendo nuevos portales para que la humanidad luche contra el virus y vuelva a un estado saludable. La revolución está ahí solo si nos sintonizamos a la fuente correcta. Cuando se nos plantea la pregunta cómo cambiamos esto, mucha gente va a empezar a intercambiar ideas sobre palancas dentro del sistema que pueden ser tiradas para lograr un cambio. Se han promulgado leyes, se han formado sindicatos, y los políticos han cambiado, pero aún así, sin embargo, la energía parásita permanece vivo. Esto se debe a que la idea de la revolución ha sido en su mayoría mal entendida. El problema es que este sistema está sintonizado en su frecuencia, por lo tanto, todo dentro del sistema, incluidas las normas y palancas de cambio, están sintonizadas a esa frecuencia, por lo que uno tiene que sintonizar la frecuencia del miedo para siquiera participar. Es como jugar un juego de monopolio en el que la otra persona es dueña de casi todos los bienes y el banco. Usted, por supuesto, pierde, pero, eso es porque usted es perezoso. En lugar de tratar de provocar el cambio usando un sistema en el que no tiene legitimidad, ha roto su promesa de respetar la ley una cantidad impensable de veces, y ha desmantelado todas las palancas de cambio, la gente tiene que ver de construir un nuevo sistema de vibración desde abajo hacia arriba en lugar de perder el tiempo tratando de cambiar una vieja. Deje de mirar al Estado o al poderoso capitalista para el cambio, porque nunca llegará en un sistema construido vibratoriamente parasitario. Ellos simplemente tienen demasiadas fichas en el juego actual y por lo tanto estarían en contra de sus propios intereses cambiarlo. La revolución es aquella de descentralización en la que las personas se apropian directamente de sus propias acciones energéticas para no alimentar al parásito. Esto es posible gracias a la ley de la resonancia, en la que directamente nosotros afectamos nuestra frecuencia vibratoria a través de la expansión de la conciencia de nuestra propia mente, cuerpo y alma. La descentralización es un enfoque de abajo hacia arriba, con su alma en la parte inferior, esencialmente en la raíz. Esta raíz puede estar anclada al suelo por miedo o por amor. Una nueva realidad vibratoria no va a construir una base suficientemente sólida para lograr un cambio real hasta que el colectivo de almas siembre sus semillas de amor en lo profundo de la tierra. Recuerde, todo es energía y, por lo tanto, como uno utiliza su energía tiene un impacto directo en el que los sistemas son manifestados a la realidad. Cuanto más energía y tiempo pone el colectivo en este injusto sistema centralizado de poder y en parámetros limitados, más se manifestarán estos en la realidad. Por lo tanto, la gente debe votar, literalmente, con su energía ejemplificada de cómo es gastado su dinero, a qué dedica su tiempo y su trabajo, y, finalmente, qué valores ponen hacia afuera en el mundo. Gandhi realmente entendió esto cuando dijo, sé el cambio que deseas ver en el mundo. La realidad es que no necesitamos este sistema central y si nosotros no sintonizamos esa frecuencia vibratoria, la capa inferior va a ser retirada y este sistema central no tendrá energía para operar, y se vendrá abajo como un castillo de naipes. Una vez que la gente se alinea desde dentro, el cambio en un nivel colectivo mayor es entonces posible. Las nuevas soluciones sistémicas ya están ahí fuera. La gente solo tiene que sintonizarse con la posibilidad vibratoria del cambio, y, naturalmente, van a atraer las soluciones. A través de un enfoque descentralizado de abajo hacia arriba, que va desde el individuo, a la comunidad local, al estado, al país, y en última instancia al nivel internacional. Así que por lo tanto, en primer lugar, es necesario invertir la mayor parte de nuestra energía colectiva a nivel local. Las soluciones incluyen. Comenzar a localizar tanto alimento como sea posible a través del apoyo de los agricultores locales, jardines comunitarios, y mercados de agricultores. Tomar el control de la red de energía local y aprender a ser autosuficiente energéticamente y, finalmente, deshacerse de los políticos, las empresas y las agencias de aplicación de la policía barra el poder judicial que no cumplen con las normas éticas o morales establecidas sobre el pueblo. A medida que más comunidades comiencen a recuperar el control, una red de voluntariado de cooperación en el comercio y los recursos comenzará a emerger como esencialmente una nueva economía. Esta nueva economía podría operar en formas alternativas de divisas como criptomonedas como el Bitcoin, metales preciosos, trueque directo o incluso una negociación de horas de mano de obra directa. Las cooperativas de crédito locales y redes de préstamos de pares pueden sustituir a los bancos nacionales, cortando el cable de alimentación del control que los bancos tienen sobre la moneda. No sólo la gente debería formar nuevas economías locales y gobiernos, pero es hora de construir nuevos medios de comunicación, proponer sistemas escolares ilustrados, desarrollar centros de pensamiento consciente y cultivar nuestro propio entretenimiento. Es realmente un movimiento básico ascendente diferente a cualquier otro. En esencia se trata de una transformación completa de la sociedad, que incluye una transformación completa de uno mismo, a través de un estilo de vida más consciente. Eventualmente esto puede cultivar una nueva energía en el mundo en la que la gente puede vibre en su propia frecuencia básica, y aún así vibrar en una frecuencia más profunda juntos como uno. En cooperación voluntaria entre sí como resultado. Esta es la belleza de la energía, ya que la física cuántica nos muestra que toda la energía por debajo son formas separadas de lo mismo, derivada de la misma fuente. Es todo lo que siempre fue, es, y será. Es un dominio energético de posibilidad ilimitada y conciencia infinita. En la física cuántica se conoce a esta fuente como cuanta, mientras que otros toman un enfoque más espiritual y lo llaman Dios o el universo. La conexión a esta conciencia superior dará lugar a mayores movimientos de personas unidas por la paz y el amor, listos para hacer frente a grandes problemas nacionales como la descentralización del control de los recursos naturales, el control de la tierra, el control del sistema judicial barra militar, el control operativo de inteligencia, el control del internet L, y el control del gobierno federal. Estos sistemas centralizados eventualmente deben colapsar o deben ser redefinidos con nuevas estructuras de poder, si una verdadera revolución habrá de suceder. Comience con usted. Cada acción es energía, por lo que cada acción tomada en alineación con la frecuencia vibratoria de esta falsa matriz permite que persista, mientras que cada acción relacionada con un nuevo sistema vibratorio le permite no sólo cultivar, sino que también sean sembradas nuevas semillas que serán cosechadas en el crecimiento futuro. El ego debe ser despojado de su poder para que se abra la mente y la energía infinita del universo entero pueda fluir a través de él. Esto es vivir en el momento presente y como uno vibra a su frecuencia central, libre de la programación innecesaria. No es una imagen centralizada forzada hacia abajo desde la parte superior en la que se ocultan las respuestas, sino en su lugar directamente dentro de su corazón, el portal de amor que nos une a todos y en última instancia nos conduce a estados superiores de frecuencia vibratoria. Cuando uno vibra desde el corazón a su propia frecuencia básica, el cuerpo resuena amor puro y el virus parásito no tiene el miedo energético para alimentarse. Lo que luego se empieza a formar, es un mosaico de conciencia social compuesto de muchos diversos individuos que se expresan libremente en formas únicas, unidas por una fuerza de vibración de amor que resuena de forma natural una más grande y más hermosa frecuencia vibratoria. El vuelo del Fénix se despide de ustedes, esperando nos encontremos prontamente. Comparte el mensaje y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!